Saludos y bendiciones. Hoy les traigo para enseñar cómo podemos usar velas para atraer el amor. Ya ven que les traje un video con miel para el amor, para atracción de amor, cómo preparar una miel. Espero que ya la estén preparando y que la estén teniendo muy pronto para que la puedan usar. Hoy quiero darles ejemplos de algunas velas que podemos usar cuando hay algún tipo de distancias amorosas. Cuando las personas se están distanciando, a veces no quieren contestar las llamadas, no quieren contestar los mensajes. También se ponen bravos por cualquier cosa, se enojan sin haber a veces motivo. Muchas cosas pueden pasar en las relaciones. Como les he dicho, las brujerías son muy trabajadas para dañar las relaciones porque hay mucha envidia. Y la envidia siempre está dañando las relaciones, los negocios. Siempre está metida la envidia en todo. Pues para no dejar perder el amor, encender esta chispa del amor siempre, podemos de vez en cuando hacer estos rituales con estas velitas que les voy a enseñar para que no tengan que esperar, disgustarse, sino, por ejemplo, el día viernes, que es el día del planeta Venus. Este día es el día más bueno y propicio para hacer asuntos amorosos porque Venus también es el planeta del amor. Así es que en este día viernes de cualquier semana que queremos hacer un ritual para traer el amor, para tener a esta persona dulce con nosotros, es bueno hacerla el viernes. También puede hacerlo todos los viernes si quiere. Invocar también a Venus, el planeta del amor. Puede invocar los ángeles del amor, los arcángeles del amor, seres de luz del amor también. Hay tantos seres que pueden venir a su llamado en el momento de que usted pide ayuda para fortalecer el amor. Es de Cupido que viene también. Así es que hay muchos seres, muchas deidades que ayudan para el amor. También hay que saber cuando pedimos para el amor si vale la pena. Hay muchas relaciones que ya están en su ciclo y por más que se les ponga miel y se les ponga esto y lo otro, pues no resucitan estas relaciones porque ya han llegado a un ciclo final por alguna razón. Entonces, cuando tratamos de traer a una persona amada con nosotros, tenemos que darnos cuenta si vale la pena porque también puede hacer que aquella persona maltrate, también mal vocabulario. Hay personas que tienen también la boca un poquito grande para ofender a la otra persona amada. Y bueno, hay que tener cuidado a veces también para no vivir bajo esas ofensas, bajo maltratos y también bajo otras circunstancias hasta de manipulaciones, porque a veces en la pareja hay muchas negociaciones y hay muchas también manipulación. Las parejas tienen mucha manipulación y mucha también, yo les digo que son una sociedad. Y siempre están negociando. Nosotros vivimos negociando, negociamos con el marido, negociamos con los hijos, negociamos con los hermanos, negociamos con el vecino, negociamos con los amigos. Siempre estamos negociando de alguna forma. No hay nada que está free. Todo tiene una negociación. Pues también tenemos que chequear si la persona que queremos atraer con nosotros vale la pena. Es posible que esta persona se ha alejado, no quiere saber nada y usted le puede llamar y no te contesta. Y lo que quiere más bien es estar lejos. Cuando las relaciones se ponen así, probamos con una de estas peticiones que se hacen con estas velas. Y bueno, lo dejamos también en orden divino y a la misma vez también en nuestros ángeles, arcángeles y nuestros guías que hemos escogido para que nos ayuden con estos procesos. Si por alguna razón las cosas no se dan, pues también pueden averiguar con alguna persona que lee cartas, con alguna persona que hacen consultas espirituales, con algunas personas que pueden chequearle bien qué es lo que está pasando y que también le digan una respuesta con honestidad. Puede ser también que hay envidia, puede ser también que hay algún chisme en el medio y puede ser también que hay brujerías para separar. Hay muchas separaciones y son causadas por males de brujerías. Para eso voy a enseñarles ahora para atraer, para mantener la chispa del amor, para tener también este amor con nosotros siempre dulce. Y esto no es hacer una brujería. Esto es simplemente tratar de canalizarnos y sentirnos bien con la persona amada. La brujería es aquella que le hacen a la persona para separar en este caso o también aquellas personas que quieren tener a su esposo o esposa o amante o como se quiera llamar un poquito con los ojos cerrados, que puedan hacer lo que les da la gana y que la otra persona no puede decir nada porque siempre están con la boca cerrada sin poder decir ni una palabra porque están como embobados. En otras palabras, como tontos, atontados, embobados, como se les puede llamar, tantas palabras que hay, pues asimismo ponen a una persona a veces cuando le hacen brujerías ya malas, brujerías ya de otras magias negras, de otros tipos de vudú, para poder tener a esa persona como dominada, a su orden, a lo que quieran como una esclava. Pero nosotros tenemos que evitar no ser esclavo de nadie ni esclavo del amor. Por lo tanto, muchos de estos trabajos a nivel de brujerías y hechicerías malas lo que hacen es doblegar la mente y el espíritu, esta fuerza de la persona y entonces hacer con aquella persona lo que les da la gana, engañarle, la persona siente sin nada, la ponen a llorar, la ponen a sufrir, miles de cosas hacen cuando hay brujerías malas y tienen dominada a esta persona por mal. Pues eso es otra cosa. Hacer estos rituales, como yo les enseño, son rituales más dulces, son ya para poder canalizar y podernos ayudar más en un encantamiento, en un endulzamiento. Aquí tengo una vela que está un poquito gruesita y esta está de un color rosa encendida y puede ser rosa, puede ser blanca, puede ser roja también. Para el amor, estos colores son muy buenos. Rojo, blanco y rosado. Les voy a decir por qué. En esta vela podemos escribir también una petición. Aquí podemos poner el nombre y el apellido de la persona que queremos atraer con nosotros, que queremos canalizar, que queremos endulzar. También quiero decirles que estos endulzamientos así tan sencillos, no solamente tienen que ser para la pareja y para el amor, también pueden ser para una familiar que está disgustado, el hermano, la hermana se disgustó, vamos a reconciliarlos con un poquito de endulzamiento, con un poquito de amor, vamos a que se pongan dulces esta relación de nuevo. A veces también los padres, hoy por hoy, hay mucho distanciamiento entre los padres y los hijos. Los hijos son un poquito a veces malcriados, correspondiones con los padres. Las hijas más que nada también a veces son bastante malcriadas con la madre. Se ponen en un dime que te diré con la madre. A veces como dos mujeres diferentes que ya no son ni madre ni hija, sino que se ponen como de tú a tú. Y es una falta de respeto para la madre que a una hija le esté faltando respeto de esa forma, o a un hijo también. A veces también hay cosas malas que se poseen de las personas y hace que estos problemas también puedan estar existiendo, provocados por alguna cosa mala que está atrayendo esa energía y poniendo a estas dos personas en pelea. Pero sí, hoy por hoy, hay bastante falta de respeto entre los padres, entre los hijos. A veces mucha crueldad se ve de los hijos a los padres también. Lo digo porque yo lo he visto a montones. Me han traído montones de casos para que yo pueda ayudar. Y gracias a Dios he podido ayudar y encaminar mucho a estas personas. Pues también estas peticiones las pueden hacer también familiares. No tiene que ser solamente de la pareja amada. Puede ser para aquella persona que es el hijo, la hija, alguien que es familiar que a usted le interesa. Igual también podemos tener un jefe o jefa que no nos quiere por alguna razón, le caemos mal, me trata mal, me humilla, me dice cosas para sentirme mal y para doblar mi autoestima para el suelo. Por eso podemos también hacer estos tipos de violaciones para esta persona que se endulce más con nosotros y que ya no nos trate tan mal. Pues es muy importante también hacer estos rituales hasta para las personas que son nuestros jefes, que a veces son altaneros y ya porque tienen un puesto de jefes, ya quieren andar pisoteando a todos sus empleados. Pues también si le interesa su trabajo, en vez de irse del trabajo y dejar su trabajo botado, mejor trata de hacer un endulzamiento con sus jefes para que las cosas caminen mejor y entonces ya no hay tanto distanciamiento y tanta energía negativa que está influyendo. Pues acá en una vela de estas podemos hacer una cartita poniendo siempre el nombre de la persona que estamos interesados en endulzar con nosotros. Ya sabemos que el ritual es nuestro, este es mi ritual, yo voy a hacer este ritual, yo voy a concentrarme en este ritual, por lo tanto este es mi ritual que lo estoy haciendo para tal cosa, para tal persona. Entonces aquí podemos en una velita así de este tamaño escribir el nombre de la persona, siempre con un palito, un cerillo de madera, como les digo, puede ser un cerillo también de los que encendemos las velas. No me gusta aconsejar a las personas que usen ni tijeras, ni cuchillos punzantes, porque eso más bien corta las energías. Entonces usar siempre los palitos de madera es mucho mejor. Bueno, vamos escribiendo al río de la vela lo que queremos, que esta persona se endulce con nosotros, que deje de tratarme mal, que se acerque más a mí, dependiendo cuál es su problema, dependiendo cuál sea su situación, usted va escribiendo la petición en esta vela. Una vez que ya la tienen escrita, puede ser blanca, puede ser también roja, puede ser rosada. Ahora les voy a explicar las situaciones. Cuando la usamos rosada es porque esa persona está muy cerca de nosotros y está con nosotros también, puede ser nuestra pareja, o bien puede ser nuestros jefes que están también siempre cerca de nosotros porque trabajamos en este lugar. Alguien está muy cerca de nosotros, hacemos el color rojo o el color rosado. Si esta persona que queremos hacer este encantamiento para atraer, para que se acuerde que existimos, que nos den una llamadita, que nos manden un mensaje, aunque sea, entonces escribimos esta petición y usamos una vela de color blanca. Cada vez que no tenemos a la persona con nosotros, que la persona está fuera de nosotros, usamos vela blanca. Y si tenemos a la persona cerca de nosotros, rosada o roja, eso es importante que lo sepan. Una vez que ya tenemos todo hecho en esta vela, y con cualquier vela que vamos a hacer la petición, le ponemos la miel del amor que ya yo les he traído para preparar. Envolvemos así, cogemos un poquito de miel, no le ponemos tanta, tanta, para que la vela pueda también encenderse, si no se lo va a apagar. Pero cogemos, en vez de poder consagrar la vela con aceite, entonces la consagramos con la miel, con esa miel que hemos preparado, con nuestro perfume, con nuestra miel candy, que ya está preparada de atracción, todo lo que hemos puesto en esta miel de atracción de amor, vamos a poner esta mezcla aquí untadita en la vela, bien untadita, y la ponemos entonces en un plato, y una vez que la ponemos en el plato, la vamos a encender, y la vamos a dejar allí hasta que se termine, si hacen una vela de este tamaño, les va a durar un poquito de tiempo. Ahora bien, podemos usar también este tipo de velitas así, si la persona, como les sigo diciendo, está con nosotros, cerca de nosotros, roja o rosada, no está con nosotros vela blanca, tienen que usar la blanca, igual, le pueden poner el nombre y el apellido de la persona, si es solamente para el amor, que puede tratarse del amor nada más, nombre y apellido de la persona, ponerle la miel para consagrar la vela, y centrarse muy bien en su petición, llamar a los espíritus del amor, para que le ayuden a los ángeles del amor, a estos seres también del amor, y se pueden llamar a las hadas madrinas, las hadas madrinas, cuando las llamamos para el amor, también vienen, y vienen a nuestro llamado, si usted tiene problemas a nivel de amor, y quiere hacer estas velas por un novenario, de nueve días, lo pueden hacer todos los días, para que esto les vaya ayudando, a ir ensuavizando el sentimiento, el corazón de aquella persona, y también puedan tener un buen resultado, en caso de que están bien en la pareja, y solamente quieren ayudarse, para que esta pareja se mantenga siempre encendida, con esta chispa de amor, la hacemos los viernes, bajo la influencia del planeta Venus, si tenemos un problema, y algo hay que hacer, podemos hacer un novenario, con estas velitas, para que estos nueve días, nos vaya dando, esta vitalidad, esta fuerza, y este resultado que queremos, y bueno, un día de estos, puede ser el primer día mismo, según sea también la fuerza, que usted le pone, cuando se hacen estos rituales así, no solamente tiene que ver, el deseo, las ganas de atraer a la persona, o lo que queremos conseguir, sino también poner, una mente positiva, una mente enviando un mensaje, a esta dirección, sin doblarlo para ninguna parte, la mente debe de ir, derechita, a este mensaje, que estamos enviando, entonces, una vela rosada, una vela blanca, una vela roja, pueden usar, por otro lado, tengo aquí estas velitas, que son, aquí tengo una blanca, las hay rosadas, y también las hay rojas, este es un corazón, las uso muchísimo acá, porque yo hago muchísimo, trabajo de amores, hay muchos trabajos de amores, que no se van a arreglar, con una simple velita, y con una simple petición, de llamar a los seres de la luz, y a los ángeles, hay que hacer otras cosas, a veces, para poder arreglar, la situación, de lo que está habiendo, en un problema de amor, entonces, hay que trabajar más duro, más fuerte, trabajar con otras entidades, y trabajar demasiado fuerte, y solamente lo puede hacer, una persona, que esté preparada, espiritualmente, para hacer estos trabajos, pero estas velitas, así de corazón, las hay blancas, las hay rosaditas, y rojas, las podemos usar también, en vez de usar una velita de estas, entonces, ponemos aquí, alrededor del corazón, el nombre de la persona amada, que queremos atraer, le ponemos también, la miel, de atracción de amor, que vamos a tener acá, esta miel preparada, que la tenemos ya, entonces, una vez que tenemos todo acá, la ponemos en un platito, y la encendemos, para que, esto dé, también un buen resultado, a veces es bueno, mirar la llama, de la vela, y hablar con la llama, de la vela, lo que queremos, que venga esta persona, también, memorizar, el nombre de esta persona, en su mente, mandar telepáticamente, este mensaje, de que esta persona venga, que me llame, que quiero que me hable, que quiero saber de esta persona, para que también, esta telepatía, también, pueda funcionar, y pueda también, llegar, a la mente, de la otra persona, que queremos también, atraer, sin hacer maldad a nadie, simplemente, estamos buscando, un resultado positivo, ahora bien, aquí tengo, otras velas, que son muy usadas, para arreglar problemas de amores, y estas velas, las venden en las hielberías, a veces sí, a veces no, a veces se consiguen fácil, a veces no es fácil, conseguirlas, he tenido personas, que por allá, por California, no las encuentran, tienen a veces, que cruzar frontera, para irlas a buscar a otro lado, de verdad, son unas velas muy buenas, y muchas veces, no se encuentran, a veces las venden en pareja, dos juntas, y no siempre sirven, es mejor comprarlas separadas, esta es una figura de hombre, así como la ven, pero también las hay figura de mujer, cuando estamos hablando, de una atracción de amor, no es solamente, para que una mujer, esté trayendo a su ser amado, también para que el hombre, pueda hacer también, su ritual, para atraer a su ser amado, así que el amor es amor, y una vela de estas, de varón, o de mujer, puede servir, para hacer uno de estos rituales, igual también, se puede, enfrente, de la persona, de esta vela, enfrente, se va a escribir bien, curiosamente, el nombre de la persona amada, acá, en el frente, ya sea de la mujer, o si es de varón, dependiendo cual sea el caso, una vez que ya está, con el nombre, puesto esta vela, ponemos también la miel, que tenemos preparada, de atracción, la untamos en la vela, y entonces, aquí sí podemos decir, esto no es una vela, pueden agarrar la vela, la pueden abrazar, esto no es una vela, esto es el cuerpo, esto es la mente, y esto es el espíritu, de fulano de tal, o de fulana de tal, dependiendo cual sea, la petición que van a hacer, pero aquí sí pueden decir, esto no es una vela, esto es el cuerpo, porque esta es una vela de figura, tenemos una figura aquí, entonces, le ponemos que no es una vela, es el cuerpo, de esta persona, que queremos atraer, que quiero que me busque, que quiero que su coraje, que tiene, se convierta en amor, todas estas desavenencias, que más bien se vengan llenas de paz, cuando se hacen estas peticiones, también, no tenemos que hacerlo nosotros mismos, que estamos afectados, y teniendo un problema, que tal que mi mamá, mi abuela, mi tía, está muy preocupada, no quiere ver, que tengamos problemas, entonces, esta persona también puede hacer, hacer un ritual, con aquella intención, de que se reconcilien, fulanos y fulanos, para que vuelvan de nuevo, a quererse, en amarse, y estén contentos, entonces, también una tercera persona, puede influir, en hacer una de estas peticiones, a nivel de amores, para sus hijos, para sus hijas, para que también vivan en paz, y tranquilos, yo tengo muchas señoras, que las admiro, porque han venido donde mí, y se han recién casado, sus hijas, o sus hijos, y vienen donde mí, me han dicho, señora Moira, lo que quiero, es que me ayude, para esta relación, que se acaban de casar, y yo quiero, que me haga algún endulzamiento, un encantamiento, o algo, para que ellos, no se separen nunca, nadie le dañe su relación, y que nadie se vaya, a cruzar en sus caminos, para separarlos, yo admiro, a una persona, que haga esto, tengo muchas señoras, de verdad, que se preocupan, por el bienestar de sus hijos, y como vienen acá, a mi centro, a pedirme ayuda, de esta forma, y yo las admiro, su buen corazón, que tienen, y de verdad, que quieren ver a sus hijos, felices y contentos, pues esto, no solamente, lo tiene que hacer, la persona interesada, también lo puede hacer, una tercera persona, por las personas, que se unan, de la que queremos ver unidos, queremos que estén felices, que anden contentos, no hay cosa más linda, que ver personas felices, y también, pues, como están las cosas, hoy en el día, a nivel de amores, a nivel de personas, y a nivel de todo, es como dice el dicho, el mejor viejo conocido, que el nuevo por conocer, por lo tanto, vamos a conservar, este viejo conocido, porque quizás, que el nuevo conocido, no sirve, no está bien, y puede ser también, que más bien, en vez de traer un bien, más bien las cosas, se ponen peor, entonces, si podemos ir, trabajando, con el viejo conocido, mejor todavía, pero si no, entonces, hay que coger uno nuevo, para entonces, tener un cambio, en nuestra persona, si el que es viejo conocido, no sirve, hay que cambiarlo, pero, es, así he oído, que dicen las señoras antiguas, pues, mejor viejo conocido, que nuevo por conocer, pero hoy por hoy, hay muchas enfermedades, hay muchas cosas raras, que se sueltan, entre las personas, y hay que tener mucho cuidado, para andar conociendo personas nuevas, pues, lo mejor es siempre cuidarse, y también tratar, de tener, a su persona amada, cerca de usted, espero, que les guste, este tema de hoy, de las velas, que les he enseñado, suscríbanse, a este canal, de Moira Victoria, que también es su canal, este canal, que usted, al suscribirse, también, va a tener, la oportunidad, de tener videos, que se hagan, y la notificación, que hay un video nuevo, pero también les digo, que puedo poner fotos, puedo poner también mensajes, que le va a llegar solamente, a los suscriptores, no le llega a todo el mundo, así que bueno, estar suscritos en el canal, gracias por estar aquí, y muchas bendiciones.